Tu no me digas corazón que no bailas Tu no me digas corazón que no bailas Llegué como siempre, llego con la sonrisa a los labios Llegué como siempre, llego con la sonrisa a los labios Y a que te me tenga bravo, no se para de nuevo Tu no me digas corazón que no bailas Tu no me digas corazón que no bailas Yo soy como cuba con pa' que salí de Santa Clara Yo soy como cuba con pa' que salí de Santa Clara Y a que te me tiene niña no se para de la rumba Tu ves El montudo Para bailar El montudo Mira que rico El montudo El montudo El montudo El montudo El montudo El montudo Mira la leña El montudo Así lo veo mejor El montudo La Orion El montudo El montudo El montudo ¡Gracias! ¡Gracias!